Bumblebee es una nueva aventura de la saga de Transformers y esta se remota en el año de 1987 donde un Autobot está buscando refugio y lo encuentra en un depósito de chatarra en una pequeña ciudad de California. Ahí conoce a una joven de tan solo 18 años y juntos emprenden una gran aventura que pronto llegará a las salas del cine. En KCY50 te queremos invitar a una función avanzada de la película Bumblebee el próximo 17 de diciembre en punto de las 7 de la tarde. Para participar y ganar tus boletos es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es regalarnos ese like a nuestra página de Facebook KCY50. Dejarnos un comentario con quién irías a ver esta película y lo más importante compartir esta cápsula. Cada semana estaremos anunciando a nuestros ganadores en nuestras plataformas digitales. Para KCY50, para la comunidad, para ti.